de marcha señores policía le da una galleta a un supuesta a un hombre supuestamente por feo eso es mucho abuso miren eso tiene algo y por el audio y porque tú me dio la galleta hay uno que dice oye por feo yo le da la galleta y cuando el señor documento le digo qué está pasando me entra la galleta y después le digo yo pues que me entra la galleta si yo no le he hecho nada ni le ha faltado el respeto me dijeron pues feo y los policías de esos jugos de guillén dios señores esto está acabado mucho mucho abuso para mí que es un abuso él dijo que cuando él estaba nián le pregunto y que porque que me están dando porque yo no está por feo para mí para mí que los agentes necesitaban una justificación por la agresión que le dieron ok ok entonces y si hubiese sido diferente que ese ciudadano le dé un pecozón a un policía es un abuso es un abuso de los policías no digo que todos los policías sean abusadores pero óyeme bien hoy hay policía hoy hay policía que son policías que respetan al ciudadano y la policía no eso quizá que estaba borracho estaba que se dio el policía o aburrido vamos a ponerlo así que está aburrido que gente fea o lo mandaron a hacer servicio que un día que me tocaba se van a enconder señor eso no tú sabes eso no está pasando aquí eso pasa aquí solamente fue así que pasó verdad yo tampoco no creo mucho para mí que el tipo quedó aturdido ahora si ella sí y escuchó ellos bien ellos habían podido ir a la fiscalía también y lo jalan de policía tú crees que esa gente hubieran ido de atacamento mire fue ese policía que me callejó venga vamos a meter esta persona el caso es recurso no le hacen caso no 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 ni voto ni nadie que lo que pueden caer presos y que una galleta no no yo sé que si van a la fiscalía oye a la fiscalía manda a buscar esa policía no creo que no hacen nada no hacen mucho abuso de la policía es mucho abuso de la policía hay policía que son decentes de la sociedad pero eso es mucho abuso así no así no señor jefe de la policía señor jefe de la policía vamos a ser un test psicológico a su institución hay mucho loco hay también claro hay ser como hay loco también lo que pasa yo yo he visto oye yo he andado en la calle y yo he visto ciudadanos trabajadores y humildes que vienen de una construcción a las 6 a las 7 de la noche su motor con luz con sus papeles lleno de cemento y la policía se lo ha llevado lo han montado mira y lo dejan hasta el otro día y ahorita vienen y pierden ese empleo a que tú estás llevando ese ciudadano a que al otro día lo atraque porque lo botaron de trabajo en realidad eso es así la pena que el ciudadano dominicano saludo para nuestro técnico allá no tiene esa cariñosamente enano en la policía michel allá saluda michel y a mano que nos viene a visitar este rating a preparar estamos de todos me yo mandarle un saludo y gracias a mi esposa que cumple hoy año cuando te quiero y te amo cuando te llegas tú la conoces a las 8 a las 8 no hay espagueti hasta un chivo espagueti están todos invitados nos fuimos a los temas nos fuimos a los dos señores hoy 31 de enero me parece si es día de cobro de nosotros internacional no es ayer fue de cobro mío no no mío yo soy un hombre que tengo 25 años día internacional de la juventud un aplauso a esos jóvenes el futuro del mañana la juventud ahí donde se debe invertir en este momento ahí donde se debe invertir los destinos de la juventud sí la juventud hay mucha juventud que está perdida vagamente claro que sí y tú sabes que le gusta tanto hembra como le gusta la bebedera le gusta el desorden no le gusta estudiar lo prohibido se siente muy atraído la juca y las mujeres las jóvenes quieren andar pero extravagante de nuevo con pantaloncito corto quieren estar dando puertas en gispetas gente con cuartos señores pónganse en suyo la juventud que la juventud a estudiar aprovecha el tiempo aprovecha el tiempo aprovecha el tiempo mala juntinha tuve que juntinha que no le suman a usted fíjame aquí a mi favor para dar un consejo a la juventud juventud esa compañía ese corillo como tú dices esas amigas amigos que no le suman a usted que son personas no gratas que la gente no la acepta que nunca lo ha invitado para nada bueno que nunca la ha invitado para nada bueno o para leer un libro o para su superación personal entonces suerte en bandas que necesidad en este 2020 los jóvenes tienen que revisarse claro y sacarse toda esa lista de cucarachas tienen en la cabeza tienen que ponerse la pila pero los políticos tienen también que que da un poco más a la juventud vamos a hacer algo vamos a recibir llamadas 809-725-0505 cuál político o sea en los dos partidos más grandes ofrece mala juventud luis sabinader o gonzalo castillo en la propuesta el pen con vengo no hay nada y para mí no hay nada para usted cuál de los dos ninguno a la juventud ninguno ninguno no 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 exactamente Exactamente.